mirad el tema de la regrupación familiar aquí podéis ver las fechas de presentación de concesión vale 1 del 3 de 2023 y se resuelve al cabo de un mes y 12 días 12 del 4 del 2023 en este caso de acuerdo fue en barcelona pero en los otros sitios de españa el proceso es el mismo qué es lo que se hace con la regrupación familiar en este caso trajo a su esposa pero también puedes traer a hijos de acuerdo incluso a padres cada uno tiene los requisitos distintos pero aproximadamente podríamos decir que estos son los casos más genéricos que se tiene que demostrar los medios económicos como os expliqué el otro día en el caso de que sean hijos los medios económicos han bajado muchísimo y te van a pedir únicamente el informe de vivienda adecuada y el contrato deberemos analizar caso a caso si tu contrato te permite reagrupar a esta oeste familiar aparte también se pueden aportar las nóminas de otro familiar que tengáis aquí cercano ya sea esposo o esposa también tendremos que acreditar como digo pues aportaremos la renta aportaremos nóminas vale después aportaremos también el parentesco vale los pasaportes y etc etc pero esto al final conlleva a que esta persona que no podía venir a españa ahora ya viene a españa de forma regular de acuerdo y le van a dar un permiso de cinco años porque el de su marido también ahora mismo es de cinco años y y y